Música de viaje número 17, nombre de la música, Azul, autor, Roa Esta música es perfecta para dar un efecto relajante a tus proyectos Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip Tiene que dar crédito al autor de la música Música de fondo 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 Música de fondo